Un total de 75 docentes de la Universidad Nacional del Altiplano recibieron de manos de las principales autoridades la resolución rectoral 3122-2022-R1 y 3122-2022-R1, que resuelve el ascenso de docentes de la categoría asociado a principal y de auxiliar a asociado, actividad que se concretó a través de una ceremonia protocolar realizada en el salón de grados de nuestra casa de estudios. Nuestro compromiso es con la docencia universitaria. Hoy lo estamos cumpliendo paso a paso, etapa por etapa. En el marco de la ley universitaria 302-20, el estatuto y el reglamento vigente aprobamos en consejo universitario el ascenso de nuestros colegas docentes. De acuerdo a la ley universitaria y el estatuto de nuestra universidad, la promoción a la categoría inmediata superior se efectúa luego de la ratificación docente. Está sujeta a la disponibilidad de una plaza vacante presupuestada y es propuesta por consejo de facultad y aprobada por el consejo universitario. La actual promoción docente entrará en vigencia a partir de enero de 2023, tal como lo indica la resolución de elevación de grado. Las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano estamos comprometidos con el desarrollo del capital humano, estamos comprometidos con la capacitación docente, estamos comprometidos con el desarrollo humano para formar personas de bien y útiles para la sociedad. La autoridad comentó que con ello se da cumplimiento al compromiso asumido por la presente gestión de gobierno universitario a fin de mejorar las condiciones laborales de los docentes y fortalecer la formación profesional de los estudiantes. Entretanto, los docentes Dr. Alejandro Mateo Salinas y la doctora María Isabel Ballenas saludaron a las autoridades universitarias, agradecieron a nombre de todos sus colegas recientemente ascendidos por consolidar este anhelo esperado por muchos años atrás. A la vez, asumieron el compromiso de seguir apostando por la mejora de la calidad en la formación profesional e impulsar la internacionalización de nuestra casa de estudios.